Hola, como se podrán imaginar también aquí en esta redacción se vivió el debate por la publicación del famoso o infame más bien video del ex viceministro Carlos Ferra. Llegué esa mañana aquí justo mientras en la FM sonaba ya el audio y por supuesto los muchachos estaban todos comentando agitadamente su contenido. La verdad, no hubo ni siquiera necesidad de alguna discusión, todos supimos que lo que no lo deberíamos retomar ni publicar no era suficientemente relevante esa información, la información que aportaba ese video frente al derecho a la intimidad de los personajes. Soy un convencido de que los funcionarios y los personajes públicos no tienen vida privada, pero siempre y cuando esa vida privada tenga algo que ver o afecte sus propias funciones. Y aunque se podría estirar el argumento para encontrarle algún valor probatorio a ese video, de hecho la Procuraduría así ya le había dado ese valor, pues no creo que lo tuviera. Fue muy bonito, sí como los muchachos durante toda la semana entraron aquí a preguntar un poco, a plantear el debate y, como les dije, aunque aquí pudimos haber retomado el video y nos abstuvimos de hacerlo, pues la verdad es que es muy fácil juzgar desde lejos. Y no sólo hablo de que no éramos nosotros los que teníamos ese video en exclusiva, como sí lo tuvo Vicky, más importante es que no teníamos encima las enormes presiones que llovieron sobre ella, desde las más sutiles hasta las más tenebrosas, con intervención de sus comunicaciones y también de su vida privada, de manera que tener un criterio periodístico equilibrado en esas circunstancias es bastante retador. Y ahí, como les dije también a los muchachos, la importancia de que el periodista sepa apartarse al máximo de las noticias que los involucren de alguna manera, donde hay sentimientos en juego que pueden afectar la información, bien sea porque hay enemigos de por medio, como en este caso, pero también cuando hay amigos involucrados en una información. Y bueno, hablando de amigos y enemigos, tuvimos duras críticas por dos personas sobre las que informamos, publicamos informaciones esta semana, una muerta y otra viva. El primer debate fue por haber conmemorado con algunos textos y entrevistas los 50 años de la muerte del cura Camilo Torres, después de que se fuera al monte con el ELN. El segundo fue por el personaje que escogió esta semana Camila Zuluaga para su entrevista semanal, Ernesto Chamjuri. Son muy entendibles las sensibilidades, pero para un periódico pluralista como El Espectador, aplicarles vetos a ciertas ideas o a ciertos personajes no es lo más lógico. Y menos en estos tiempos en que escuchar las razones del otro, por perverso que a uno le pueda parecer, es parte de la sanación que necesitamos para todo lo que viene. Eso en cuanto a la escogencia de los personajes, pero una discusión diferente es si al hacer periodismo con este tipo de personas que han acudido a la violencia física o verbal se han dado los contextos necesarios para que no termine el periodismo lavándoles la imagen. Y en eso hay que tener mucho cuidado y no les niego que en algunos pocos de estos contenidos haya podido faltar un mayor contexto. La embarrada de la semana salió solamente en parte de la edición impresa, por fortuna, pero es muy dolorosa porque se repite. Caímos otra vez en el plural del verbo haber para expresar existencia. Hablando de los canales de televisión comunitarios, en una información de negocios dijimos, había 700 prestadores. Y el viernes se nos fue el mismo error al transcribir el texto de los panfletos que distribuyeron los guerrilleros armados en El Conejo en la Guajira. Decía el comunicado de las FARC, la única manera para que en el futuro no hayan trampas ni traiciones, y lo transcribimos tal cual, faltó un SIC en paréntesis para advertir que solo transcribíamos y debía decir haya trampas ni traiciones. Tarea para las FARC en el posacuerdo, no solo aprender a hacer política sin armas, sino también algo de buena ortografía.